Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo Créame, con el apoyo de Confama, Seipa Business School y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Y nuestro invitado en este momento es Juan Fernando Londoño Arroyave, el gerente de mi inversión inmobiliaria. Ellos son inversionistas de ese sector y asesoran a personas que están interesadas en propiedad raíz a invertir en proyectos inmobiliarios de manera segura y en proyectos que obviamente puedan ofrecer una alta rentabilidad. Así que Juan Fernando, bienvenido a nuestra Maratón. Muchas gracias Juan Carlos, gracias por la invitación. Bueno, usted nos trae hoy como aprendizaje, para compartir con la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, el tema de definir bien los costos antes de prestar servicios, de llevar productos al mercado. ¿Qué fue lo que les pasó y cuál es el aprendizaje? Realmente fue un aprendizaje que tuvimos con otro emprendimiento anterior a este y yo venía de ser empleado, pues venía de la forma tradicional, era empleado en una empresa y cuando decidí emprender, renuncié a la empresa y pues no tuve un buen análisis de los costos en el momento de empezar a ofrecer mis servicios al definir los precios y me di cuenta que ya me estaba quedando corto porque yo venía acostumbrado a recibir primas, bonificaciones, todo este tipo de cosas y la plata no me alcanzaba. Entonces llegué a la conclusión de que en el momento que definí los precios, pues no fueron lo suficientemente adecuados y no tuve en cuenta todos los costos que me estaba... ¿Quiere decir que tiene que ser una labor muy juiciosa, muy dedicada de analizar todos los posibles ítems para no atentar contra la rentabilidad de mi emprendimiento? Exactamente, lo hice muy bien. Bueno, usted dice que también uno de los errores que cometió cuando comenzaba fue de pronto distraerse con actividades que no aportaban al negocio, al foco central. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, no, sucedía, por ejemplo, que las personas llegaban a mi empresa cuando estaba en el otro emprendimiento anterior y llegaban a ofrecerme, a decirme ve, y vos haces esto también. Y en el afán, pues, como de decirle que sí a todo y de recibir ingresos. Entonces, ah, sí, no, yo también. Y por dentro, yo no sé hacer eso, pero yo me lo invento. Yo consigo quien la... O yo consigo quien la... Pero entonces, ¿qué pasa? Me distraía del foco, de mi emprendimiento como tal. Entonces, también eso es como una lección aprendida. Eso está muy bien. Y la otra lección que yo veo aprendida es que aprendió las dos lecciones, porque ahora en el actual emprendimiento, pues, no pasa eso. Exactamente. Eso es emprender. O sea, iniciar con un emprendimiento. Si no hicieron las cosas, rápidamente cambiar y ponerse en marcha con el nuevo emprendimiento. Juan Fernando, ¿por qué hacen negocios con ustedes, mirando a esa cámara? Bueno, a ver, yo soy inversionista inmobiliario, soy experto inversionista inmobiliario, soy evaluador de propiedad raíz y especialista en gerencia financiera del CEIPA. Entonces, recojo todo este conocimiento que tengo, toda esa experiencia que tengo y la coloco en servicio de las personas que también, como yo, quieren invertir en proyectos inmobiliarios. La asesoría mía es muy profesional y yo recomiendo los proyectos donde yo mismo estoy invirtiendo. Entonces, no es la asesoría tradicional en la que dicen, no, compren este proyecto que es muy bueno. No, compren este proyecto porque mi dinero también está ahí, mis recursos están ahí. Entonces, además también, algo también, o comparto algo del tema del estilo de vida. Invitar a las personas a que ahorren. Hombre, si te ganas 5 millones, no te gastes 5 millones, ahorra un millón, invertirlo en un proyecto inmobiliario y ves poco a poco cómo tu patrimonio va creciendo de una manera muy interesante. Claro que sí. Finalmente, ¿qué le quiere preguntar a nuestro invitado experto Jorge Martínez? A ver, para Jorge la pregunta sería, como hablamos ahorita con todo este tema del mercado digital, pues veo que lo bombardean a uno por correos electrónicos, por Facebook, por WhatsApp y uno hay veces como que no quisiera como ser uno más de esos que está bombardeando a las personas y como intromitiendose. Y puede ser como molesto. Exacto. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera delicada que no se sienta, que uno está como atentando contra la libertad de las personas?